muy buenas tardes familia ganó exced un placer encontrarnos de nuevo en esta web webinar es un placer para nosotros acompañarlos de nuevo en este espacio de entrenamiento y formación virtual que hemos preparado especialmente para todos ustedes como siempre tenemos invitados especiales y vamos a continuar con la segunda parte de ese entrenamiento maravilloso que tuvimos la vez pasada de las 12 formas de ganar y para eso nos acompañan dentro de esta gana web nuestra diamante royal angélica silva y también nuestra coordinadora de compensaciones salomé y a francesco entonces para nuestra diamante una cordial bienvenida estamos absolutamente complacidos que hayas dispuesto este tiempo para compartir con nosotros hoy este entrenamiento diamante bienvenida bueno saludo muy especial para todos los equipos y esta gran familia ganó excel consuelo una feliz noche salomé una feliz noche muy buenas noches muy buenas noches a todos nuevamente muchas gracias con su nuevamente por esta invitación es muy grato para nosotros como compensaciones acompañarlos nuevamente en esta gana web en la compañía nuestra diamante royal angélica silva entonces aquí estaremos muy pendientes de cualquier ayuda que les podamos brindar durante este espacio que nos brinda gana excel bueno muchísimas gracias tanto nuestra diamante como a salomé por el acompañamiento de hoy y vamos a dar inicio con la segunda parte no sé si queramos recordar un poco que fue lo que vimos en la primera parte entonces diamante el micrófono es todo tuyo vamos a iniciar contigo haciendo como una recordación de que fue lo que vimos en la primera parte para de esta manera continuar con el entrenamiento de hoy claro que sí consuelo muchísimas gracias y bueno espero que todos tengan mente abierta y corazón abierto para este espacio poderosísimo creo que estamos en un punto muy importante de crecimiento en colombia en donde semanalmente están saliendo nuevos rangos en los equipos y es muy importante tener a la mano esta información de las 12 formas de ganar por eso vamos a hacer un recorder y rápidamente para entrar la sexta forma de ganar que fue la que quedamos pendientes en la anterior webinar entonces hablemos entonces de esa primer forma de ganar ya sabemos de que nuestro plan de compensación pues determina tres etapas importantes en ingresos inmediatos a mediano plazo a largo plazo empresarios y personas que quieran realmente una columna financiera seria mira esta parte de un plan de compensación tenemos entonces la primera forma de ganar que es la ganancia directa lo que percibes al vender el producto a las personas que no tienen un código y tienes una ganancia por esa venta directa la forma número 12 el gen 5 pago semanal calificando con mi espi 1 2 3 entonces tienes este bono bueno ya explicamos en bono directo primera generación 150 dólares segunda tercera cuarta generación 20 dólares en el ejemplo del espi 3 y en una quinta generación 40 dólares de pronto te preguntarás y por qué está hablando tan rápido no porque estás esta parte ya la habíamos explicado solamente estamos recordando la y no podemos detenernos en esta primer parte el mvp el bono súper estrella que son esos 25 dólares que percibes por ayudar a que un directo con 100 puntos pv ayude a dos directos que se califiquen con 100 pv eso pasaría una única vez estamos en rebaja personal si la rebaja personal son esos puntos adicionales a los 100 pv que compras con tu código y gano excel esos puntos adicionales los baja a la rama de pago y te los paga con las comisiones son puntos que no califican para realizar un nuevo rango pero sí para comisionar entonces es bien interesante estamos hablando de compensaciones de equipo binario pago semanal esto es lo que llamamos ese residual esa pensión ese ingreso sostenible a largo plazo y que se genera a través del desarrollo de dos centros de negocio que gano excel nos entrega lado derecho lado izquierdo y que al trabajarlo con paquetes de consumidores y despido 123 y recompras genera un puntaje importante donde gano excel pues hace un balance de ambas piernas las compensa y nos paga un porcentaje creo que esta forma nos detuvimos la vez pasada y quedó bien clara y también resolvimos muchas preguntas al respecto vámonos entonces para incentivos para diamantes emergentes entonces a partir de diamante y aquí quiero invitarte invitarte a que lo visualices a que lo pongas en tu mapa de sueños pero que además sigas construyendo para llegar a ese tan anhelado diamante muchas personas dicen pero para qué llego diamante pues aquí te vas a dar cuenta para qué vas a llegar a diamante porque básicamente te entregamos una llave ahora es una puerta un candado que tiene una puerta se abre esa puerta y empieza un mundo de posibilidades para ti en esta parte del plan de compensación en incentivos la sexta forma de ganar es el diamante diferencial perdón es un pago es un pago mensual en esa parte gano excel lo que hace es que por cada paquete y espi 1 y espi 2 y espi 3 arma una bolsa y mete semanalmente lo que se está percibiendo por cada paquete en el 1 5 dólares guarda en el paquete espi 2 guarda 15 dólares y en el paquete espi 3 guarda 30 dólares reúne todo ese dinero y tú dirás bueno y qué hacen con esa bolsa y qué hacen con ese dinero que hace con toda esa plata de los espi que están subiendo semana a semana ya te voy a explicar gano excel reparte a cada diamante diamante ejecutivo diamante premier diamante royal y diamante corona el 20 por ciento de esa bolsa créanme que este bono que lo he experimentado es un bono muy importante mensualmente que hace que nuestras comisiones sean muy altas muy gratificantes opera de la siguiente manera si tú eres diamante entonces por cada rama de patrocinio es decir por cada frontal o cada directo que tú tienes gano excel semanalmente hace el conteo de los paquetes y espi 1 2 y 3 que están ingresando a esa rama y está guardando para luego entregarte a ti el 20 por ciento de todo ese de todo ese englomerado pero ejemplo eres un diamante royal tienes solamente un diamante entonces qué hace gano excel le entrega ese diamante el 20 por ciento pero como no tienes un diamante ejecutivo no tienes un diamante premier el 20 por ciento del diamante ejecutivo el 20 por ciento del diamante premier más el 20 por ciento tuyo es decir que gano excel para ese corte de calificación te pagaría el 60 por ciento de esa bolsa de acumulación y en caso de que no tengas un diamante para esa semana de liquidación lo que hace gano excel es darte el 20 de cada uno el 20 que le correspondía al diamante el 20 al diamante ejecutivo el 20 del diamante premier y tú como royal y ganas el 80 por ciento de esa bolsa porque gano excel reparte el 100 por ciento como siempre se los indique no se queda con ningún bono siempre lo va a entregar entonces al no existir una calificación siempre se lo va a entregar al diamante inmediato pero sumando los porcentajes de un 20 a un 100 por ciento en profundidad ilimitada ahora imagínate si no tuvieras un frontal tiene cinco y diez frontales te imaginas entonces cómo sería esa bolsa y cómo sería la repartición de ese bono mensual tú lo vas a poder ver en tus comisiones en el pago de tus comisiones mensuales bueno vámonos espero que haya quedado clara esa forma de ganar vámonos entonces para el siguiente bono este es un pago mensual el gen 5 bono de compresión aquí como le hemos explicado gano excel tiene un bono determinado para cada paquete y espi 3 este tiene que ver también y todas las demás formas que les estoy explicando de 12 formas tienen que ver con el árbol de patrocinio 11 11 formas y ésta tiene que ver con el árbol de patrocinio es decir tú tienes varias líneas cómo se mueve aquí hay una explicación no sé si le estás tomando una foto un pantallazo pero te lo quiero explicar de manera más sencilla a veces hay un lenguaje muy técnico dentro del plan de compensación donde no nos queda de pronto claro pero es muy sencillo si tú tienes en este caso tres líneas la primera línea como podemos ver un y espi 3 trae un y espi 2 un y espi 2 trae un y espi 1 y espi 1 trae un y espi 1 y en esa primera línea donde se línea número 1 qué pasa ese y espi 3 va a generar una bonificación de cuánto de 150 dólares pero resulta que quien lo trajo es un paquete y espi 1 entonces ese paquete y espi 1 cuánto generaría por ese bono directo entonces aquí tendríamos el ejemplo claramente donde se ganaría 25 dólares en el cuadrito tú puedes ver ahí dice b1 b2 a 3 y tú puedes ubicar en el cuadrito todos los porcentajes y los valores a ganar en este caso como el espi 1 trajo al espi 3 de manera directa se va a ganar 25 dólares pero bueno quedan 125 dólares quién se los ganaría se los gana el diamante de esa línea de auspicio miramos miramos y el primer diamante de esa línea de patrocinio calificado se le entrega esos 125 dólares pero además de eso hay unos bonos por generación generación una generación 2 generación 3 que también se van a percibir entonces en este caso el y espi 1 se va a ganar 5 dólares pero como fue un paquete y espi 3 que genera 20 dólares esos 15 dólares adicionales quién se los gana también el diamante calificado así que los invito a que sean diamantes todos en el en el paquete y espi 2 que se gana en 20 dólares pues no se va a ganar en este caso por estar en el paquete y espi 2 no se va a ganar 20 dólares sino 10 dólares si hubiera estado ese y espi 2 en paquete y espi 3 por bono generacional se hubiese ganado los 20 dólares pero como está ni despido se gana 10 dólares para dónde van los otros 10 dólares para el diamante de árbol de patrocinio ese sencillamente es el bono gen 5 de comprensión y miremos la tercera línea en la tercera línea después de ti como diamante calificado porque yo quiero que tú te ubiques donde dice usted que tú te ubiques pongas tu nombre tú eres ese diamante diamante calificado pero en una tercera línea hay un diamante calificado entonces en ese caso los bonos de compresión van a llegar directamente a ese diamante que está en tu tercera línea así que básicamente ese es el bono gen 5 de comprensión y les invito también para que todos puedan estar y tengan la posibilidad de estar en ese paquete y espi 3 para que ganen al 100% toda la parte de los bonos y cada vez que en una tercera cuarta quinta generación llega un paquete y espi 3 tú estés asegurando el 100% de esa bonificación en primera línea o en quinta creo que esa es la explicación para el bono de comprensión no sé si de pronto salome quiera aportarnos estamos bien vamos bien con bueno perfecto vamos para el bono de liderazgo este bono de liderazgo es un pago semanal es un pago semanal he escuchado he escuchado en algunas ocasiones que es un pago mensual no 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 gano excel está liquidando semanalmente el bono de liderazgo comenzando con el rango de pago de diamante que se gana cuatro generaciones sin embargo una una promoción que ganó excel dejó permanente una promoción donde los oros podían ganar a partir de oros este bono de liderazgo o sea es impresionante la generosidad de nuestra compañía porque dentro del plan de compensación solamente es para diamantes sin embargo el oro gana hasta la segunda generación el platino hasta la tercera generación el diamante hasta la cuarta generación diamante ejecutivo hasta la quinta primera hasta la sexta real hasta la séptima y corona hasta la octava generación entonces entendamos que un oro está ganando del cheque de otros básicamente este bono dice la compañía eso es un bono que motiva a cada uno de los equipos a que tenga entre más líneas mayor potencial de equiparación te va a equipar ese bono te va a servir para seguir construyendo muchos más equipos algo que ganó excel premia es el desarrollo en el liderazgo el desarrollar a otros líderes a que también lo logren y lo hagan porque créanme que lo más maravilloso es que llegues a la cima y no estoy diciendo que alguien a quien gana excel haya llegado a la cima pero que lo más lindo sería llegar y que no llegue solo y que cuando mires alrededor tengan muchísimas personas con una experiencia en su economía y de vida al tú haberle ayudado a ganar ese bono de equiparación entonces como lo cuenta gano excel dentro de las generaciones tiene que ver con árbol de patrocinio vamos al ejemplo ahí estás diamante calificado ese eres tú que hace gano excel busca dentro de tu primera generación cuántos asistentes ejecutivos tienes en tu primera generación ejemplo se desarrollaron en 10 20 30 asistentes ejecutivos y te encontraste con un bronce inmediatamente ahí se corta la primera generación de ese directo entonces gano excel que hace oxida entre un por ciento un 1% 2% el bono de liderazgo de liderazgo del cheque ganado de todos estos líderes gano excel a ti te va a entregar entre el 1 y el 2% del cheque de ellos o sea es impresionante por eso hoy la el mensaje que les quiero dejar es desarrollemos bases sólidas muchos asistentes ejecutivos esa es la base de nuestro negocio y entonces cada vez en este caso en la primera generación está el asistente ejecutivo y bronce ahí se corta la primera generación luego revisa la segunda generación en el caso de que fueras oro corta hasta la segunda generación no te va a pagar más generaciones dice asistente ejecutivo asistente ejecutivo y en la tiene el tercero ahí aparece un bronce ahí se corta la segunda generación ya si eres diamante te vas a ganar la tercera generación y si eres diamante perdón platino tercera generación y ya como diamante hasta la cuarta generación cada vez que se encuentre en una generación con un bronce o mayor hay se digamos que hace un corte de generación entonces te imaginas en cada uno de las frontalidades donde tú tengas pues muchos desarrollos de asistentes ejecutivos el cheque de bono de liderazgo va a ser muy grande muy grande nosotros lo vemos dentro de nuestra oficina virtual y es un bono que gana excel pues nos entrega semana a semana porque por estar ayudando a otros a que también lo logren entonces básicamente de esto se trata el bono de liderazgo vámonos para el siguiente beneficios de liderazgo a largo plazo a partir de diamante ejecutivo empezamos con los beneficios de liderazgo a largo plazo a mí me encanta la propuesta de valor de gano excel donde cubre todas las etapas de un empresario que quiere construir empresa que de verdad quiere construir una una libertad financiera una columna financiera permanente y es que muchas personas dentro de un plan de compensación te dicen no aquí de bono te vamos a dar 800 mil pesos te vamos a dar un millón de pesos 400 dólares 500 dólares en un bono pero sabes desprotegen la parte que es beneficios a largo plazo y no existe un beneficio a largo plazo ten cuidado con esa clase de propuestas porque si realmente quieres hacer riqueza tienes que tener cubierta las tres etapas a corto plazo inmediatos ingresos inmediatos a corto plazo y a largo plazo entonces para diamantes ejecutivos empieza a operar esta novena forma de ganar es el bono de fondo global nosotros pertenecemos al continente americano ahí estamos ubicados que hace gano excel gano excel toma el 4% de las ventas de cada país o sea es impresionante esta forma de ganar porque tiene que ver con el desarrollo ya de oros en el en el bono de liderazgo estábamos hablando de los asistentes ejecutivos hasta bronce y ahí cortan las generaciones este caso vamos a mirar es cuántas participaciones tienes como dentro de tu rama de patrocinio en tu dentro de tus frontales cuántos oros te encuentras ejemplo tú eres diamante ejecutivo en este caso y en este ejemplo hay dos participaciones que quiere decir entonces que permítame que creo que me no ya aquí vuelvo a la presentación entonces en la línea existe un platino aplica claro aplica porque es oro o mayor a oro entonces ahí ya tenemos una participación de ese fondo global entonces esa participación vamos a mirar otro frontal donde hay plata plata bronce afiliado no ahí no tenemos ninguna participación vámonos a otro directo otro directo a ver si dentro de ese directo que tengo hay un oro y aparece un oro tenemos dos participaciones que hace gano excel toma esas dos participaciones y sencillamente las multiplica por cada país cada país tiene un número un valor estipulado dentro de sus ventas y de ese 4% te va a dar dos participaciones tenemos hoy por hoy diamantes royales que tienen 6 7 8 9 10 participaciones ahora te digo multiplica 10 participaciones con nueve países son 90 participaciones del 4% de un fondo de todas las ventas y aquí hay un detalle y una idea que quiero dejarte para los diamantes ejecutivos para nuestros diamantes superiores y es que aquí operamos en que no interesa si no haces parte de mi equipo directo que no te vea en mi en mi rama en mi árbol de patrocinio este bono son de las ventas de todas las ramas de todas las líneas y gano excel toma para repartirlas cuando tú ayudas desinteresadamente a una persona que aún no hace parte de tu rama de patrocinio gano excel a ti te va a pagar el 4% te va a pagar de las ventas y de lo producido también por esa rama que ni siquiera tú ves dentro de tu árbol que creo yo es una ventaja impresionante que tenemos en nuestro plan de compensación porque todo esfuerzo que aunque parezca no sea recompensado cuando llegamos al plan de compensación o sorpresa está cubierto está cubierto y en este bono de fondo global está cubierto hoy tenemos a un diamante un diamante que de perú vino a ser una red impresionante aquí en colombia estamos hablando del diamante royal clive rojas y lo acogimos en un liderazgo en un sistema de apalancamiento donde hoy por hoy hace parte de esta familia de colombia y ha crecido impresionante pero adivina que a todos los diamantes de colombia le están participando de toda la producción del equipo del diamante clive rojas a eso voy a que cuando ayuda sencillamente el plan de compensación está cubriendo esa ayuda que tú estás generando desinteresadamente aunque no tengas a esa persona en tu equipo de trabajo y básicamente eso se llama bien común ayudar a los demás vale bueno vamos entonces a mirar la décima forma de ganar espero que haya quedado supremamente clara esa vamos a mirar la décima forma de ganar múltiples centros de negocio hay esta forma de ganar es impresionante o sea cuando tú ves el potencial del plan de compensación en ese primer centro de negocios donde como royal puedes cobrar dentro del binario 8 mil dólares y como corona puedes llegar a los 10 mil dólares en el tope semanal por binario pues quiero decirles que aquí ese tope se rompe cuando tú tienes un segundo tercero cuarto centro de negocio cómo opera cuando tú llegas a diamante premier tú puedes pedirle a la compañía dos centros de negocio un centro de negocio adicional entonces ese primer centro que ya tienes más el segundo centro de negocio entonces tú dices bueno yo pido el segundo centro y a dónde lo ubico la compañía lo ubica por encima de tu código principal que quiere decir que tu código principal viene a hacer el banco es decir que ya una pierna un lado que es la extrema derecha viene a hacer para ti todo el banco y solamente te quedaría la extrema izquierda para desarrollarla o sea arrancas con el 50% de adelanto en el segundo centro de negocios si eres diamante royal puedes pedir dos centros de negocio y con el principal te quedarían tres centros de negocio y como corona tiene la oportunidad de tener cuatro centros de negocio en total que quiere decir que si tú logras por binario tener semanalmente diez mil dólares en cada centro de negocio estamos hablando de cuarenta mil dólares si tuviera los cuatro centros de negocio en una semana y si hablamos de de que son cuatro semanas estaríamos hablando de cuánto de 160 mil 40 mil exacto 4 por cuatro semanas serían ciento sesenta mil dólares en una sola forma de ganar de 12 formas de ganar que tenemos o sea es impresionante aparte de todo al construir el diamante corona cada uno de esos centros de negocio te cuenta como un frontal te cuenta una rama de patrocinio para poder obtener los ciento veinticinco mil puntos que se necesitan en tu rama de patrocinio para hacer diamante corona es posible que no entiendas muy bien este lenguaje del que te estoy hablando pero quiero solamente proyectarte que esos ciento sesenta mil dólares de los que te estoy hablando que se pueden generar con los cuatro centros de negocio por binario es por país ahora ciento sesenta mil dólares discúlpenme voy a coger la calculadora pero a mí me encanta esta parte y esto me emociona demasiado y sabes por qué porque no hemos ni siquiera comenzado no hemos comenzado a desarrollar esto ciento sesenta mil por nueve países estamos hablando de mil cuatrocientos cuarenta dólares a ver en un millón cuatrocientos cuarenta mil dólares o sea estamos hablando de que si tú piensas que aquí no se puede ganar el millón de dólares semanal te lo acabo de mostrar con una sola forma de ganar aquí puedes generar un millón de dólares semanales de esta manera que te estoy mostrando bueno ojalá puedas dormir esta noche miremos ahora la siguiente forma de ganar y esa siguiente forma de ganar es el incentivo de automóvil bueno déjeme decirle que hoy yo tengo un automóvil donde gano excel me está pagando un bono y por eso puedo estar en ese automóvil entonces yo sí quisiera que esa parte de el incentivo de automóvil además de que tiene unos requisitos también en documentación y el de educación que gano excel piensa en todo hasta en la educación cubre todo todas las las fases de un empresario en donde puede hacer su riqueza pues no explique salome estas dos últimas formas de ganar para luego entonces terminar con algo bien interesante bueno esperemos aquí estamos en vivo y en directo claro que sí bueno vamos a ver aquí a continuación las dos últimas formas de ganar que corresponden al incentivo automóvil y al incentivo de educación o educativo bueno vamos a comenzar con el onceavo que es el incentivo de automóvil que este incentivos para diamante premier los rangos diamante premier o superior premier real y corona una vez usted califique como diamante premier durante 12 ciclos consecutivos puede obtener este bono o este incentivo de automóvil y adicional a estos 12 ciclos consecutivos deben mantener el segundo centro de negocios activo como lo decía nuestra diamante cada rango a partir del rango diamante premier les otorga un centro de negocios adicional entonces a partir del rango diamante premier que se obtiene este incentivo debe contar con el segundo centro de negocios activo para obtener esta ganancia de este bono una vez se cumplan estos 12 ciclos consecutivos ustedes deben acercarse a la oficina hacer la reclamación de este incentivo y hay unos ciertos requisitos como decía nuestra diamante que deben cumplir para obtener este este incentivo o estas compensaciones para pago del vehículo que gano excel quiere otorgarles por obtener estos rangos altos entonces las condiciones son los 12 ciclos consecutivos más el segundo centro de negocios activos en el momento de la solicitud de este incentivo este incentivo tiene cuatro años de vigencia a partir de que ustedes radican la documentación se tiene en cuenta en la fecha del documento que ustedes están radicando para solicitud de este incentivo y los documentos digamos que solicitamos son la factura de compra del vehículo que debe ser un vehículo nuevo de alta gama y esta es la fecha la fecha que está inscrita ahí en la factura la que ustedes y nosotros tenemos en cuenta para contar esos cuatro años en los que se les va a pagar este incentivo adicionalmente se liquidan únicamente los ciclos en los que usted califica como diamante premiero superior mínimo debe calificar tres ciclos en el periodo el periodo tiene cuatro a cinco ciclos o cuatro a cinco semanas y ustedes deben mínimo calificar como diamante premiero superior durante tres semanas o durante tres ciclos en ese mes y aparece el cuadro en el que dice de acuerdo al rango el valor que van a ganar mensualmente por este incentivo entonces el diamante premier tiene de seiscientos a mil cien de acuerdo al primer centro de negocios y al segundo centro de negocios de acuerdo al rango del primero y segundo centro de negocios se obtiene una ganancia mensual y esta ganancia se divide dentro de la cantidad de ciclos que ustedes calificaron en el mes que deben ser mínimo tres pues como ya lo decía son automóviles de alta gama como BMW, Audi, Mercedes-Benz, etcétera y la liquidación es de acuerdo al rango de los ciclos y es un pago mensual entonces vamos a continuar con el siguiente incentivo que es el incentivo educativo que es muy similar porque también es a partir del rango diamante premier o superior una vez usted califique como diamante premier puede obtener esta forma de ganar que es un incentivo educativo donde ganó excel le otorga por obtener este rango la posibilidad de reclamar 10 mil dólares por un programa educativo formal que usted adquiera en su núcleo familiar tanto para usted como para su núcleo directo familiar la única manera de calificar es obteniendo el rango diamante premier o superior y una vez ustedes obtengan este rango pueden solicitar esta forma de ganar y nosotros entraríamos a liquidarles esta este incentivo este incentivo cuenta con dos años para el pago de 10 mil dólares y también se paga de acuerdo al rango que ustedes califiquen en la semana en este es un pago sema cada tres trimestral perdón cada tres meses y se paga de acuerdo al ciclo en que ustedes calificaron con un rango específico entonces el rango premier real corona tienen de 300 a 800 dólares seman mensuales que se repartirían más o menos entre 75 dólares semanales y en este incentivo únicamente se les va a liquidar los ciclos en los que ustedes califiquen como diamante premier o superior y de la documentación deben traer la matrícula y los soportes de pago en caso de ser pagos mensuales o la matrícula con el pago total de el curso o el periodo o el semestre que van a estudiar y es únicamente para informe para educación formal que sea avalada por el ministerio de educación en colombia únicamente aplica para educación formal en colombia y es el tope de pago es son 10 mil dólares entonces esto sería todo de estas dos formas de ganar las últimas dos diamante entonces ya tenemos sonido perfecto bueno muchísimas gracias alome por esa información que es de alto interés para los diamantes superiores gracias bueno vamos entonces para esa siguiente parte me colaboran con esta diapositiva gracias para la siguiente diapositiva porque quiero básicamente que miremos cuál es el potencial el potencial de ingresos que tiene un rango desde asistente ejecutivo hasta el rango de diamante corona es muy interesante que sepas cuáles son los mínimos y cuáles son los máximos de cada uno de estos rangos que sepas que listo hay un límite de los puntos de asistente ejecutivo en donde tú vas a ganar pero también esas ganancias de un primer rango en nuestra compañía es exageradamente generoso el rango de bronce el rango entonces vamos a mirar las condiciones digamos que este pantallazo creo que a ti te va a ilustrar lo hemos visto varias veces pero que hoy será muy importante que los socialicemos cuando tú tienes el conocimiento cuando definitivamente tú te equipas es porque tú eres un líder y porque estás completamente dispuesto a equipar a otros entonces desde este mismo momento vamos a mirar aquí los requisitos ya miramos bueno vamos a mirar la diapositiva que démenme un segundito nos ponemos entonces en listo en esto del potencial rangos de calificación y potencial entonces ya sabemos rangos constructores vamos a hablar de los líderes emergentes y vamos a hablar de los líderes superiores dentro del rango de constructores tenemos al afiliado tenemos al asistente ejecutivo al rango bronce y al rango plata los líderes emergentes que van desde oro hasta diamante y los líderes superiores que van desde diamante ejecutivo hasta diamante corona ahí estamos viendo entonces los requerimientos de volumen personal para los constructores de 50 puntos para los líderes emergentes de 100 puntos personales la recompra mínima y para los líderes superiores los 100 puntos también personales es decir a mí me asombra salomé que está aquí se lo puedo decir me asombra que que ganó excel hasta para el diamante corona y eso me asombró mucho el plan de compensación exija los mismos 100 puntos personales que le exige al oro entonces es es impresionante esta parte porque he escuchado de compañías que se tienen que calificar con mil pbs con dos mil con tres mil pbs y son compañías que normalmente hacen que que los distribuidores independientes tengan demasiado producto en sus casas y no sepan qué hacer con él por el contrario en gando excel que somos una red de consumo para consumidores de este primer café saludable a nivel mundial pues se nos acaba tan rápido que queremos estar comprando constantemente pero que la exigencia realmente para que tú comisiones con respecto a tus puntos personales son 100 máximo volumen de rama de pago entonces cuánto es lo máximo para un asistente ejecutivo para un bronce y para un plata 500 dólares para el asistente ejecutivo 1500 dólares para el bronce 2500 dólares para el plata oro ahí vemos oro platino y diamante 4000 8000 y 12 mil dólares ahora que un asistente ejecutivo que es el primer rango se gane 500 dólares semanales en cuatro semanas son 2000 dólares semanales o sea en su potencial de ingresos te digo sea ni siquiera una persona con maestría a veces aquí en nuestro país está ganando eso y en muchos países y aquí en el primer rango se los puede estar ganando si hablamos de un diamante ejecutivo premier real y corona pues imagínate los los pagos semanales 15 mil dólares 20 mil dólares 30 mil dólares 40 mil dólares ahora vamos a mirar volumen de rama de pagos en semanas consecutivas para alcanzar el rango desde asistente ejecutivo hasta el rango de oro solamente necesitamos en una semana hacer el puntaje hacer ese puntaje y en el diamante a partir de platino son dos semanas de requerimiento dos semanas de requerimiento quiero hacer una corrección cuando hablo de volumen de rama de pago son los puntos que se deben de desarrollar perdónenme ahorita voy a hablar en el potencial de ingresos en el volumen de rama de pago que me devuelvo es aquí en esta última franja es los puntos que se necesitan para alcanzar ese rango asistente ejecutivo 500 bronce mil 500 plata 2 mil 500 oro 4 mil por una semana a partir de platino son 8 mil por dos semanas diamante por dos semanas 15 mil en el diamante ejecutivo por tres semanas 20 mil por cuatro semanas diamante royal por cuatro semanas y diamante corona por 40 mil por cuatro semanas eso con respecto a puntos no hemos llegado todavía al potencial de ingresos listo líneas de patrocinio asistentes ejecutivos es decir cuántas personas directas tienen que ser asistente ejecutivo mínimo esa semana de tu calificación para bronce es un asistente ejecutivo para plata un asistente ejecutivo para oro son dos asistentes ejecutivos platino 2 diamante tres asistentes ejecutivos diamante ejecutivo tres asistentes ejecutivos y de diamante primera corona son cuatro máximo que la compañía exige para como requisito para alcanzar tu rango ahora miremos los requerimientos de árbol de patrocinio entonces el requerimiento de árbol de patrocinio para alcanzar el diamante corona digamos que es el único que estamos supeditados en un binario que los 125 mil puntos que se deben de hacer semanalmente consecutivamente por cuatro semanas 40 mil puntos tienen que proceder mínimo de un árbol de patrocinio de una línea es decir que con cuatro líneas o cinco líneas que cada una esté arrojando 40 mil puntos podríamos llegar a ese diamante corona ahora gano excel toma de ambos centros de negocio derecha izquierda si hay un segundo centro tercer centro de negocio también contaría ahora hablemos del porcentaje de pago binario ustedes saben que al adquirir un nuevo paquete por primera vez un paquete y espi 3 gano excel del 17 por ciento durante seis meses un paquete 2 el 16 por ciento durante cuatro meses el paquete y espi 1 el 15 por ciento durante dos meses luego de que se acabe digamos que eso es una promoción permanente pero luego de que se rediman esos meses llegamos al porcentaje del 10 que es el que gano excel estipula para el binario entonces en asistente ejecutivo te vas a ganar por binario el 10 por ciento bronce 11 plata 12 oro 13 platino 14 a partir de diamante hasta corona por binario se va a cobrar el 15 por ciento ahora miremos centro de negocio opcional entonces el total de potencial máximo de ganancias semanales por compensaciones de equipo binario por centro de negocios por país entonces pues ahí ya estamos mirando de que el asistente ejecutivo 500 dólares bronce mil dólares plata 1250 dólares semanales por cada centro bueno oro 2000 platino 4000 dólares ahora sí estamos hablando del potencial de ingresos de diamante 6 mil dólares solamente por una forma de ganar que es el binario diamante ejecutivo 7 mil 500 dólares diamante premier 7 mil 500 dólares y hay algo que ganó excel a partir de salome me corrige hace un año o este año está operando los 8 mil 500 dólares a partir de royal si hace un año y medio más o menos ganó excel teníamos el tope de los royales en 7 mil 500 pero ganó y se subió el tope y entonces ganamos hasta 8 mil 500 dólares que es el tope por binario y para el diamante corona son 10 mil en el tope por binario y si hablamos de ganancias gen 5 semanal o máximo pues imagínate un 6 por 6 un 8 por 8 en gen 5 pues son ganancias ilimitadas más los bonos y las 11 formas de ganar adicionales pues realmente son ganancias ilimitadas y si hablamos de total de potencial máximo porque hay un mínimo el mínimo que puede ganar un asistente ejecutivo son 500 dólares pero el máximo son 5 mil dólares ojo con esos 5 mil dólares un bronce como mínimo se gana mil dólares pero como máximo se puede ganar 10 mil dólares un rango bronce igual un plata como mínimo se gana mil 250 dólares como máximo 12 mil 500 dólares un oro mínimo 2 mil dólares máximo 20 mil dólares en el potencial de ingresos si hablamos de un platino 40 mil 4 mil dólares como mínimo 40 mil dólares como máximo en todo es nuestro plan de compensación un diamante como mínimo 6 mil dólares y 60 mil dólares como máximo en el potencial de ingresos un diamante ejecutivo 7 mil 500 dólares 75 mil dólares wow semanales por una sola forma de ganar ahora bueno aquí en esos 75 mil dólares ya es el potencial con los bonos diamante premier 7 mil 500 máximo 150 mil dólares semanales esto es real no hemos iniciado diamante royal entonces estamos hablando de 8 mil 500 dólares semanales y el máximo 225 mil dólares semanales y en un diamante corona mínimo 10 mil dólares semanales máximo 300 mil dólares semanales bueno espero que esta información te haya dicho un poco del potencial de ingresos de nuestro plan de compensación poderosísimo y bueno aquí esta es la misma tabla que ya les había hablado beneficios de nuestro plan de compensación para que tengas solamente en cuenta en cuenta te voy a nombrar algunos es el plan que más paga ingreso residual con referidos indirectos es decir que por colocación las cosas que tú no trajiste en tu rama de pago puedes cobrar esos puntos también cobra de todo el volumen de la pierna menor sin importar la profundidad es decir ilimitadamente se paga siempre por el volumen de negocio de equipo y no por niveles o por generación no está formado únicamente por tus patrocinados sino también por aquellas personas que el offline haya puesto debajo de ti y por aquellos que hayan puesto tus propios patrocinados debajo de ellos mismos lo que les hablaba de la colocación paga de forma semanal sin límite de frontalidad y profundidad tú puedes saber cuántos directos quieras traer y puedes hacia la profundidad llegar hasta donde tú quieras llegar se produce una gran sinergia en la red y de equipo va enfocado a la creación de equipos y formación de líderes el binario híbrido progresivo nos lleva a eso a la formación y desarrollo de liderazgo por último lo que este plan de compensación ha permitido en numerosas familias mirar cada una de las historias en nuestros eventos super sábado en nuestras convenciones regionales y ver la historia de cada uno de esos hombres y mujeres que se han determinado a ganar el 100% de este plan de compensación y que no vamos ni siquiera en el 1% del potencial de ingresos y que a este punto nos ha cambiado tanto la vida aquí sencillamente se puede resumir que el plan de compensación no solamente es para hacer riqueza sino para crear prosperidad y abundancia que son dos términos completamente diferentes a lo que significa la riqueza porque saca el máximo potencial de nosotros y porque nos permite conectar con una familia a la vez dentro de la visión del señor leao sun sen para transformar a millones de familias esperamos llegar que nuestros ojos puedan ver y nos alcance la vida y las fuerzas para poder sacar el 100% del máximo potencial de nuestro plan de compensación muchísimas gracias aquí estará entonces mi querida consuelo diamante muchísimas gracias de verdad que este espacio es muy importante para nosotros y contar con la experiencia sobre todo en lo que tiene que ver con el plan de ganancias de la compañía de una persona que ha tenido esas bondades de nuestro plan es muy importante para nosotros vamos a dar inicio entonces como siempre al panel de preguntas y respuestas en donde ustedes que querida audiencia pueden simplemente conectarse a través del micrófono y hacer las preguntas que tengan sus inquietudes comentarios compartirlos con nosotros les abriremos el micrófono para que lo puedan hacer solamente tienen que levantar la mano y así llevaremos a cabo el orden asimismo las personas que no tengan el micrófono pues ya saben que pueden transmitirnos sus inquietudes o sus comentarios a través del chat también así que pues vamos a empezar a abrir los micrófonos no sin antes pues dar las gracias a nuestra diamante royal por el espacio que nos ha brindado en dos oportunidades porque ha sido dos oportunidades en donde sabemos que ella a pesar de sus ocupaciones ha dispuesto de un tiempo para brindarnos a nosotros toda esta información tan importante quiero antes de empezar las preguntas es darle un momentito la palabra a salome porque pienso que es muy importante para nosotros también como corporación que ustedes familia ganoxel sepan exactamente en qué consiste nuestro departamento de compensaciones cuál es el objetivo cuál es la función de esa área que es tan importante porque definitivamente ellos son los responsables de dispersar esos pagos semanales y de brindar a la gente pues esa recompensa por ese trabajo arduo y comprometido que realizan entonces salome quiero que por favor nos brindes un poco de información de la importancia del departamento de compensaciones dentro de ganoxel para que toda nuestra familia ganoxel también sepa de qué se trata de este departamento claro que sí con su vamos a retomar un poquito lo que comentábamos en la anterior gano web nosotros como departamento de compensaciones pues somos los encargados de realizar la liquidación de las compensaciones de cada uno de nuestros vendedores independientes asimismo de recibir la documentación requerida para el pago de los mismos estamos atentos también a todas las sugerencias a todas las inquietudes que tengan en cuanto al plan de compensaciones en cuanto a los pagos realizamos la liquidación de los pagos locales e internacionales tenemos para ello dispuesto en cada una de nuestras sedes a nivel nacional unos auxiliares de compensaciones que nos colaboran allí para poder recibir la documentación y también las inquietudes de cada uno de nuestros vendedores independientes y asimismo de brindarles la información necesaria para poder realizar oportunamente estos pagos para nosotros es prioridad pagar puntualmente todos los días viernes para que ustedes puedan recibir como dice en nuestra diamante y consuelo ese fruto de todo el trabajo y el esfuerzo que ustedes realizan semanalmente con sus equipos y también con sus familias siempre estamos muy dispuestos a recibir todas las solicitudes a solucionar todas las inquietudes que tengan al respecto de los pagos de cualquier tipo de información que tenga que ver con el área de compensaciones y estamos muy abiertos también a recibir cualquier visita que ustedes nos puedan hacer para aclarar también estas inquietudes de manera presencial perfecto salome vamos a recordarles a todas las personas que nos están escuchando en este momento que cualquier inquietud cualquier sugerencia comentario que necesiten de este tema de compensaciones o el plan de compensación lo pueden hacer a través del correo electrónico comisiones arroba gano excel punto com punto co o compensaciones arroba gano excel punto com punto co allí todo el departamento y las personas encargadas estarán en disposición de colaborarles y brindarles la información que ustedes requieren entonces vamos a empezar a abrir los micrófonos de las personas que tengan alguna pregunta que le puedan dirigir a nuestra diamante invitada del día de hoy o porque no también a nuestra coordinadora de compensaciones vamos a empezar entonces con el abrir el micrófono a magdamercy marín le abrimos el micrófono tiene la mano levantada recuerden que es importante que cuando ustedes hagan su pregunta levanten la mano y abran su micrófono para que yo de esta manera aquí también pueda permitirles abrir el micrófono y que puedan podamos escucharlos entonces vamos con magdamercy marín si nos escuchas hola les recuerdo abrir el micrófono levantar la mano para que podamos escucharlos también vamos con andrés rodríguez andrés rodríguez nos escuchas bueno voy a volver a explicar la mecánica para que la tengamos en cuenta si alguno de ustedes tiene alguna pregunta sugerencia que hacerle a nuestra diamante angélica o a la persona del corporativo a salome por favor levantan su mano y les damos apertura en el micrófono o también lo pueden hacer a través de el chat volvemos a volvemos a a magdamercy marín y y y y Gracias. Bueno, pues básicamente, Andrés, buenas noches. En el potencial de ingresos, en la sumatoria de todos están los topes, en el cuadro que les mostré. Entonces, pues ya tendría que, digamos, sumar en cada uno de los rangos los topes para un gran total. Listo. 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 Gracias. Estamos teniendo un poquitico de inconveniente aquí al verlas. Vamos a intentar nuevamente con Magda Mercy Marín. Vamos a intentar nuevamente con Magda Mercy Marín. Vamos a pedirles que por favor aquellas personas que tengan algún tipo de comentario o alguna inquietud, por favor nos la hagan llegar a compensaciones arroba ganó excel punto com punto co o comisiones arroba ganó excel punto com punto co. Tenemos otra pregunta aquí de Sebastián Arboleda que dice cuál es la capacidad máxima de diamantes que puede soportar ganó excel en Colombia. No sé. Bueno, aquí. Ahí tenemos el audio. Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que también se nos puede venir a la cabeza. Bueno, qué capacidad tiene ganó excel. Estando en Malasia, en la sala de juntas del señor con el señor Leao Sunsen y la junta directiva. Ellos nos hablaban de una visión a 200 años. Ahora yo te pregunto cuántos diamantes podríamos sacar en los próximos 200 años. Esa es la capacidad. Bueno, vamos a darle apertura de micrófono que se desaparece. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy dominicana, pero hago el negocio acá en Panamá. Mi pregunta es cuándo aperturamos oficinas en República Dominicana. Mira, básicamente, Ganó Excel está en un punto de expansión responsable. Hay países que, digamos, no llevan mucho tiempo de apertura y se están fortaleciendo a nivel corporativo y a nivel de liderazgo. Y pues ni el liderazgo ni la parte corporativa tiene una fecha porque todas esas agendas y esas fechas de apertura las maneja directamente Malasia. Ok. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Saludos a todo el liderazgo de Panamá. Muchas gracias. Igual, mi diamante. Gracias. Bueno, vamos a abrirle micrófono ahora entonces a Diego López. Diego, ¿nos escuchas? Sí, muy buenas noches. Buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Mi pregunta, perdón, yo llego un poquito al foro, llego un poquito tarde, pero tengo una pregunta acerca de las comisiones. Bueno, en la rebaja personal. No sé si ese tema lo están tocando hoy o fue en el foro pasado. Llegué un poquito tarde. Bueno, ya lo habíamos tocado, sin embargo, pues es muy sencillo la parte de rebaja personal. Si tú compras más de 100 puntos bajo tu código, esos puntos adicionales después de 100, Gano Excel los baja tu rama de pago para que tú los comisiones. Eso significa rebaja personal. Bueno, listo. Por ejemplo, yo hago, digamos, cuatro pedidos en el mes. En la comisión, eso me lo suman, eso me lo pagan y ¿cuánto sería? Dependiendo, dependiendo porque, a ver, si son cuatro, pero cada producto tiene un puntaje, en la sumatoria de ese puntaje, toma 100. Bueno, en cada pedido hago, en cada pedido, disculpe, qué pena, en cada pedido, en cada pedido hago, pues, por ejemplo, de 50 PBs. Entonces, sumarían 200, en los cuatro pedidos, sumarían 200 PBs. ¿Cuánto me pagaría ahí en la rebaja personal? Gano Excel te paga 100 puntos en la rebaja personal, porque te va a tomar 100. Te toma como máximo 100 y te baja 100. Si esa semana no tienes nada, ningún punto, pues, te va a pagar esos 100 al 10%, que serían 10 dólares. Ah, ok. Muchísimas gracias. Esa era la inquietud que yo tenía. Ok, bueno. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, no vemos, por ahora, más manos levantadas de Mante. Creo que muchas personas harán sus preguntas o sus sugerencias a través de nuestro correo electrónico. Sin embargo, pues, nos parece muy importante que agradecer esta asistencia de todos ustedes a nuestra GanoWeb. Recuerden que este es un espacio y una herramienta que ha diseñado la compañía en pro y en beneficio de que ustedes puedan trabajar en sus negocios, de su crecimiento, de su formación. Y precisamente es por eso que invitamos a líderes referentes y diamantes superiores para que nos compartan sus experiencias y, sobre todo, que apoyen con herramientas de éxito que puedan ser duplicables para todos ustedes. Sin embargo, pues, aquí veo que hay algunas personitas que tienen un poquitico de problema con la mano porque parece que quieren hacer la pregunta, pero les pido que activen el micrófono porque si no activan el micrófono, en el panel se desaparece la persona y no lo voy a poder ubicar. Veo un Juan Carlos, pero se desapareció otra vez. No sé si fue que... Ok, vamos con Sebastián Arboleda. Dice, me han solucionado varias dudas acerca de las 12 formas de ganar. Muchísimas gracias. Esa es la idea con estos entrenamientos. Definitivamente poderles aportar toda la información que ustedes necesiten para sus equipos. Vamos con otra persona que es Juan Manuel Ortiz, a quien le vamos a abrir el micrófono. Juan Manuel, muy buenas noches. ¿Te escuchamos? ¿Pueden escuchar? Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Me puedes repetir, por favor, la forma 10 de pago? No la entendí muy bien. La forma 10 de pago. Ya vamos un minuto. En la forma 10 de pago, que son los múltiples centros... Aló, ¿me están escuchando? Sí, son los múltiples centros de negocio. Dano Excel entrega inicialmente en tu paquete ISP 1, 2 o 3 un centro de negocios. Ese será el centro de negocios principal. Te entrega adicional cuatro centros de negocio. ¿Cuáles son las condiciones para que entregue cuatro centros de negocios adicional? Es que tú seas Diamante Premier o Diamante Royal o Diamante Corona. Entonces, por encima de tu centro de negocio principal, al Premier le entregan otro centro de negocios. Al Real, al Diamante Royal, le entregan dos centros de negocio adicional y al Corona tres centros de negocio adicional. De manera de que tú puedas volver a hacer el binario y desarrollar lo mismo que hiciste en el primer centro. Lo repitas como historia de éxito en tres centros adicionales más o cuatro. Básicamente, ese es múltiples centros de negocio. La forma 10. Juan Manuel, ¿escuchaste? Esperamos haber despejado tus dudas. Sí. Gracias. Ok. Muchísimas gracias a ti por asistir. Bueno, Diamante, Salomé, creo que no tenemos más preguntas por ahora. Ya saben que las personas que tengan algún comentario o alguna sugerencia o inquietud, por favor, no olviden escribirnos a los correos que hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, vuelvo a repetirlo. Compensaciones arroba ganoexcel.com.co y compensaciones arroba comisiones arroba ganoexcel.com.co. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias a todos por su asistencia. Y que nos pueda despedir, no sin antes agradecerle de verdad muchísimo el tiempo, la disposición. Bueno, aquí me están pidiendo una última pregunta. Según la convención del año pasado, ¿han avanzado algún tema del UBOCO? Pero, ¿sería esa expansión? ¿Sólo será para los diamantes? Estamos en plan de compensación y creo que no viene al caso la pregunta. Todos estamos esperando que algún día llegue. Por ahora estamos esperando que llegue el edificio, se construya y sigamos haciendo historia. Sin embargo, diamante aquí para aportar un poco, creo que nuestro plan de compensaciones es tan suficientemente generoso y bueno que definitivamente por ahora trabajar con esto que tenemos aquí en Colombia es más que poderoso para toda nuestra gente y para todas aquellas personas que están vinculadas a la familia ganoexcel. Entonces, sí, te voy a dejar el micrófono para que puedas despedirte, no sin antes nuevamente agradecerte por la disposición, por tu compromiso, sobre todo con la compañía. Para nosotros es muy importante como corporación poder mostrar estos espacios en compañía del liderazgo porque definitivamente pues toda la comunicación que tenemos es precisamente para compartirla con nuestra gente, pero nada más acertado que poder contar con el liderazgo y el apoyo de los líderes que son quienes realmente están afuera trabajando con sus equipos y por eso es importante la presencia de ustedes aquí, diamante. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición y por tu entrega en este espacio. Consuelo, muchísimas gracias. Para mí siempre, siempre será un gran privilegio poderme dirigir a esta bella familia ganoexcel, a todos los equipos de trabajo y trabajar de la mano con la corporación. Salome, gracias también por tu compañía, por tus aportes y a todo el equipo técnico que detrás del telón siempre está garantizando esta ganoexcel. Gracias. A nuestra coordinadora de compensaciones también queremos brindarle nuestro agradecimiento porque pues la idea es que mostremos precisamente esta unidad entre corporativo y liderazgo y sobre todo mostrar eso tan importante que es la comunicación entre nosotros para poderle transmitir a toda la gente que nos escucha. Así es, Consuelo, muchísimas gracias nuevamente por permitirnos compartir con ustedes este espacio, permitirnos aclarar las dudas que tenían. También quedamos muy abiertos a lo que nos puedan decir de aquí en adelante para solucionar todas sus inquietudes. También muchas gracias a nuestra diamante royal, Luz Angélica Silva, por acompañarnos en esta ocasión. Esperamos encontrarnos más adelante. Bueno, como siempre tenemos algunas personas que están aquí comunicándose en agradeciendo el espacio, dándonos como las felicitaciones y el agradecimiento por este espacio tan importante de entrenamiento. Agradeciendo enormemente la asistencia de nuestra diamante royal, Luz Angélica Silva y pues bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por su compañía. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de asistir a estos entrenamientos diseñados especialmente para todos ustedes en pro y en beneficio de ustedes. Y pues solamente me resta invitarlos a que revisen nuestras redes sociales. Cada vez en esta GanoWeb tendremos un tema diferente con un invitado diferente y que seguramente será muy enriquecedor para todos ustedes. Así que muchísimas gracias por asistir. Nos vemos en una próxima oportunidad. Estaremos en contacto. Quienes habló Consuelo Rangel, coach corporativa de GanoExcel. Hasta una próxima GanoWeb. Feliz noche. Feliz noche.